Música Estamos volviendo a estos escenarios españoles con un público que es muy conocedor, aplauden los momentos claves pero también se ve que es un público muy ávido de la danza clásica y que mejor que traerles el ballet Don Quijote en sus tres actos Música He bailado varias veces junto con el Ballet Nacional de Cuba Es una historia universal pero he llevado a la danza y en este caso bailado por nuestros bailarines del Ballet Nacional de Cuba yo creo que ha sido una experiencia que ellos cada día disfrutan más cada día están aprendiendo, experimentando, sintiendo este escenario y esta no es la primera vez aquí con lo cual siempre sentimos que este público ha sido maravilloso y que nos ha acompañado Música Bueno, yo hago Kitri, la hermosa, que es el papel principal, el papel protagónico Tuvo la suerte de trabajar con una de las coreógrafas en mi debut y en parte de mis primeros Don Quijote que es la maestra Mariana Llorente Uno cuando trabaja con un coreógrafo directamente digamos que te da luces y sazones que de lo contrario no se puede recibir de otra forma Es un ballet demandante físicamente y técnicamente, es bien fuerte Yo la verdad que lo disfruto mucho porque tiene raíces que son netamente latinas y españolas y lo llevamos en la sangre, el estilo digamos que no sea el natural Música He interpretado el Basilio de Don Quijote en particular este es un ballet que entre todos es uno de los que más me encanta y este es un papel que demanda mucho pero es muy alegre y eso te ayuda mucho a la obra de lo técnico o sea, te va saliendo natural O sea, es una forma de hacer teatro en danza casi es una historia muy querida por todos yo creo que también es una forma de enseñar y transmitir sentimientos, alegrías Cada vez los anuncios de los elencos de las compañías que se presentan aquí tienen un altísimo nivel artístico eso nos halaga a nosotros porque nos han invitado Música Música Música